la 8 va nos encontramos en la panadería original como la cuarta te habla ahí te va a esperar aquí es pupucería creo gracias y una panadería este pan es bueno peperecha estas estas son de almidón y estas como son como margarita como sal por hitas también aquellas veces y estos pastelitos como le llaman empanado pueden encontrar las alcoras que allí con los dedos eso le hacen la le hacen la marca hay de aquellos esos también son buenos cachitos estos son los cuernitos ahí esta la semita pacha como son? un cachito venmelo acá lo voy a comprar entonces este es el que le decimos más para nosotros para llevar esta panadería guatemalteca es lo que pueden encontrar estas estas son de las que venden ahí en el salvador de la diana aquí valen 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 no no es esta otra de la semita semita un mapa y el mapa también el que está abajo que tiene como naranja dito es diferente mapa en los mismos pero era la semita de esta bien de mes no déjate la semita déjate la semita aquí tengo me va a separar a la voz gracias gracias a mi me gusta el pañuelo pero lo golpeado gracias gracias como es que se llama esta calle james que solo sé que es la de james la 8 la 7 o la 6 bueno aquí terminamos este vídeo espero que les haya gustado no olviden de suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones desde esta panadería los saludos hasta pronto chao